¿Cómo podemos memorizar las eras geológicas? ¿Sabéis que para estudiar la selectividad o para estudiar la oposición no hay que darse de cabezazos contra la mesa y contra los apuntes? Hay que hacer asociaciones de ideas. Adenina, tinina, guanina, citosina, accidente de tráfico, guardia civil. Profase, metafase, anafase, telofase, prométele a Ana un televisor. Así, así. Bueno, pues aquí os dejo un vídeo que me ha pasado una suscriptora, que está muy guay. Venga, a por las eras. Me fui a Cambridge por el vicio para pescar siluros. Y entonces apareció el demonio con un pez carbonizado y me pidió permiso para hacer un trío con Freddy Mercury. Pero juré no contarlo, porque no soy una cretina. Freddy Mercury no se lo creía. Entonces nos peleamos. Me peleo contra Freddy Mercury y él grita ¡Ee, oh! Todo el suelo lleno de aceite, que no es mío. Y entonces le digo a Freddy en valenciano ¡Yo amplio millor el espai de cantante que tú! ¡Oh! Y entonces, en mitad del pleito el señor demonio dice ¡Holo! ¿Qué tal? Me fui a Cambridge por el vicio para pescar siluros. Y entonces apareció el demonio con un pez carbonizado y me pidió permiso para hacer un trío con Freddy Mercury. Pero juré no contarlo, porque no soy una cretina. Freddy Mercury no se lo creía. Entonces nos peleamos. Me peleo contra Freddy Mercury y él grita ¡Ee, oh! Todo el suelo lleno de aceite, que no es mío. Y entonces le digo a Freddy en valenciano ¡Yo amplio millor el espai de cantante que tú! ¡Oh! Y entonces, en mitad del pleito el señor demonio dice ¡Holo! ¿Qué tal? Bueno, mira, ya que estamos vamos a ver cosas de las eras geológicas de la Tierra que son importantes a la hora de hacer cortes geológicos. Vamos a ver. Hay que tener claro ciertas cosas. Para la teoría, pues que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Aquí todavía pone 4,6 billions years y pone 4,6 billones de años como si la Tierra tuviera billones de años. Eso es una tradición del inglés que está mal hecha. Entonces, bueno, esto lo he rectificado porque la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Las épocas las tenemos que tener claras porque eso nos va a hacer falta a la hora de hacer los cortes. Entonces, de 2.500 millones de años para atrás, pues eso se llamaba arcaico y un poquito antes a los 2.500 millones de años proteozoico. Pero la cosa, la cosa empieza realmente en la era primaria hace unos 542 millones de años en el Cámbrico. Yo me voy a Cambridge por el vicio a percar siluros, se me aparece el demonio que está con un pez carbonizado y yo le pido permiso para hacer un trío con Freddie Mercury pero le juro que no lo voy a contar porque no soy una cretina y todo lo demás que decía el vídeo anterior. Esto hay que sabérselo porque si no, no sabremos si hay alguna laguna estatigráfica, si hay algún hiato. Esto hay que memorizarlo para lo de los cortes. Mirar, para la historia de la región también hay que saber estas tres orogenias. Entre el silúrico y el devónico fue la orogenia caledoniana. Entre el carbonífero y el pérmico la orogenia arcínica o varisca que también se llama y después de la extinción de los dinosaurios después del meteorito y después del cretácico viene la orogenia alpina que es desde el paleojeceno hace 65 millones de años pues hasta nuestros días. Los Pirineos, los Alpes, los Andes, el Himalaya siguen elevándose porque la orogenia alpina continúa. La historia de la Tierra es muy amplia pero como mínimo chicos hay que tener claro ciertas cosas. Vamos a ver. Desde aquí hasta aquí desde que se formó la Tierra desde que apareció la vida hace 3.500 millones de años hasta el silúrico la flora y la fauna era exclusivamente marina. Entre el silúrico y el devónico empezó la colonización del medio terrestre. Es un hito importante. Entre el Triásico y el Jurásico aparecen las plantas con flor también importante y los dinosaurios. Hace 65 millones de años meteorito provoca la extinción de los dinosaurios y los dinosaurios al dejar ese nicho ecológico libre viene la explosión de los mamíferos. Bueno, pues esto es a nivel de flora y fauna lo más importante. Hay dos cosas también a nivel de teoría que hay que tener en cuenta. Uno, la gran extinción pérmica al final del pérmico que da el final de la era primaria o paleozoico y la gran extinción del Cretácico con la caída del meteorito y todos los dinosaurios rip. tampoco os agobíes con esto. Ir poco a poco. Ir poco a poco primero memorizando las eras, después más o menos las orogenias, después las características y ahora vamos a otra cosa súper importante que tampoco hay que agobiarse pero es que tampoco no lo podemos dejar de estudiar porque es que si no, no sabemos ni por dónde vamos a mirar. Fósiles guías nos dicen la edad de los estratos. Entonces, hay algunos que son súper importantes. Lo he marcado en rojo los que esos los tenéis que saber seguro. si aparece un trilobites es la era primaria. Ya está. Después veremos otros que hay por aquí. Pero bueno, trilobites primaria paleozoico. Amonites se llama en Amón porque Amón-Ra era un dios egipcio que tenía cuerpo de persona y cabeza de carnero y como recordaba esto a Amón-Ra se le llamó Amonites Belemnites que parece una bala que es la punta que tenían los calamares de ese periodo de muchos tamaños. La punta de la cabeza es lo que fosilizaba y estos son Belemnites. Estos son fósiles de la era secundaria. Trilobites primaria Amonites y Belemnites secundaria y Numulites de la terciaria. Numulites de la terciaria. Ya en la cuaternaria entre el Plioceno Pleistoceno y Holoceno pues lo que más abunda es huesos de pequeños mamíferos. Los fósiles guías tienen que ser de distribución mundial y muy numerosos. Un fósil guía no es un hueso de dinosaurio porque son muy escasos. Entonces primaria Trilobites secundaria Amonites y Belemnites terciaria Numulites y cuaternaria ya huesos de mamíferos. Pero dentro de estos también hay algunos que salen mucho en los cortes y salen por ejemplo la fauna ediacara la fauna ediacara era lo que había antes de la era primaria antes del cámbrico entonces si nos pone en el corte fauna ediacara es porque es un estrato de antes del cámbrico antes de la era primaria es un del proteozoico ¿vale? Brachiópodos pues los brachiópodos también son propios del cámbrico de la era primaria el epidodendron y el graptolites también de la era primaria dinosaurios si nos sale un estrato con huellas de dinosaurios o con huesos de dinosaurios pues ya sabemos que es la era secundaria dientes de tiburón el odontapsis ya nos marcaría que era la era terciaria la turriteia es uno también muy famosete para que nos marca ya era terciaria y bueno después ya hay cráneos de hominidos mamuts dientes de sable y todo esto que bueno vale son fósiles característicos pero bueno no son fósiles guía porque no son muy abundantes bueno ir poco a poco primero nos aprendemos con la regla neumotérmica esta las eras después las orogenias después lo que pasó lo más importante de cada era y después los fósiles guías sin agobiarse pero esto si no se tiene un poco claro y no se tiene en la cabeza difícilmente podremos hacer la historia de la región o saber situar los estratos en el tiempo en que sucedieron esto es muy resumido pero como mínimo sí que hay que saberlo lo siento porque es un coñazo lo sé pero tío hay que aprendérselo no hay otra forma después de hacer la historia geológica de la región saber qué orogenias desplegaron qué porque no tienes ni idea de todo esto esto hay que saberlo bueno chicos pues nos lo estudiamos nos lo empañamos y para otra cosa y claro dale a like y suscríbete al canal faltaría más a la chau y suscríbete al canal y suscríbete al canal